Hola chicas, bienvenidas a mi canal, hoy les traigo este matillaje exótico y me inspire En un curso que hice el día sábado con Amani Dennett, es un curso muy económico que dura 3 horas Es intensivo, de verdad hay que aprovechar mucho el tiempo porque ella hace todo el rostro Hace el ojo con la técnica del delineado abierto y otro con la técnica del delineado cerrado El día de hoy yo he hecho, como les explico, un híbrido de los métodos que yo conozco Y con mi híbrido he creado este maquillaje, no exactamente siguiendo todo el método que me enseñó Amani Porque yo respeto mucho el trabajo de la gente profesional Y me gustaría que si a ustedes les gusta este tipo de maquillaje, pues asistieran al curso de Amani Ella tiene una nueva fecha, el día 26 de octubre del 2013 El costo son 600 bolívares y de verdad con la experiencia que yo tuve fue muy enriquecedora Porque ella te enseña trucos para mantener el maquillaje, para cuidar la piel, para aplicarlo, para corregirlo Te dice que todo se puede corregir en el maquillaje, que tienes que trabajar en función a lo que ves Y me gustó bastante, entonces se los recomiendo Y me he inspirado para realizar esta técnica Ella nos da en el curso esta plantilla, yo la marqué con mis iniciales Que te permite trabajar de manera más limpia, sin mover la plantilla con el negro Que es un color que ensucia bastante Eso también lo pueden hacer con una tarjeta Esta plantilla la hizo ella, nos da una a cada una Y bueno, si quieren aprender a hacer este maquillaje a mi manera Mi hibrido de técnicas Siga mirando, chao Siga mirando, chao Nueva música de DJ Super Ugly Siga mirando, chao Mua When you look at me, tell me what do you see This is what you get, it's the way I am When I look at you, I wanna be, I wanna be So let's post a habit with me in a thumb, man Don't go, I know you wanna touch me here, there and everywhere Spots fly when we're all together You can't deny the facts of life You don't have to act like a star Try and lose in the back of the sky You know that we can go far Cause tonight you're gonna get mine Don't play the games that you're playing Cause you know that I'm what you wanna play Why ain't you asking me to stay Cause tonight I'm gonna give you mine Bakmış koluna elin adamını beni orta yerinden çaplatıyor Ağzımın nasa kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bah dostlar mahvoldu Seni gidip ındık kıran yılanı derinden çıkaran Kaderim püskül belam yakalarsam Seni gidip ındık kıran yılanı derinden çıkaran Kaderim püskül belam yakalarsam If you forget I remind you If you're paranoid behind you If you lose your head I'll find you Sendin' you my kiss If you forget I remind you If you're paranoid behind you If you lose your head I'll find you I'm your kiss Don't, 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 don't make you Don't, 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 oh yeah Don't have to act like a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!